Cuatro integrantes de una familia murieron y una más resultó gravemente lesionada en un ataque por disparos de arma de fuego registrado en el interior de una vivienda de la comunidad El Maguey, en San Francisco del Rincón. El multihomicidio se registró este martes alrededor de las 2 de la mañana en una vivienda ubicada sobre la calle 5 de Mayo, sin número, casi esquina con eucalipto, en dicha comunidad. En atención al reporte, el sistema de emergencias 911 por detonaciones de arma de fuego, elementos de seguridad pública municipal se trasladaron al lugar y al llegar localizaron al interior del domicilio a tres mujeres, al parecer menores de edad y un hombre de aproximadamente 40 años fallecidos, así como una mujer herida por los disparos, la cual fue trasladada para recibir atención médica con el apoyo de paramédicos. Por el momento se desconoce el motivo de la agresión, así como la identidad de él o los responsables, aunque se especula como móvil el robo de una camioneta. En el lugar se aseguraron varios cartuchos percutidos. Los fallecidos son el padre de familia y sus tres hijas, mientras que la lesionada es la madre. Las autoridades ministeriales realizaron todas las diligencias en el lugar de los hechos y los cuerpos fueron trasladados al servicio médico forense. Para Noti3 se informó Margarita Villanueva.